En esta ocasión, Wadi TV se unió a los doctores del humor en su visita al asilo Brunet Celaray, acompañándolos en su labor de llevar alegría a las personas de la tercera edad. Ya hace 16 años que vivo aquí contenta y feliz. Ahora vienen los doctores del humor, cada mes con ellos estamos contentas y felices. Y cuando no vienen, pues estamos felices. ¿Quiénes son los doctores del humor? Son un grupo de voluntarios comprometidos que reconocen los fines terapéuticos de la risa y a través de esta buscan la salud mental y emocional de aquellos a quienes visitan. Ya tenemos 10 años aquí en la ciudad de Mérida haciendo este maravilloso servicio que es llevar un poco de alegría, felicidad a los enfermos, a los hospitales del sector salud. Venimos también aquí al asilo, al asilo Celaray, a traer un poquito de alegría, ¿verdad? Y amor también. Aunque no puede curar las enfermedades, la risoterapia contribuye a mejorar la salud y calidad de vida tanto de pacientes como de personas físicamente sanas. Y eso es algo que los doctores del humor saben hacer muy bien. La risoterapia es una técnica que maneja los sentidos del cuerpo. Es tocar el contacto con uno mismo, explorar lo que son tus emociones, tus gestos. Ojalá y curáramos y ojalá y sanáramos. Pero la risa ayuda bastante a que la gente se libere de ese estrés, se libere de esa presión que trae. Escuchar, acompañar, aconsejar y hacer reír aún en los momentos más difíciles son algunas de las tareas que los doctores del humor cumplen día a día. Somos una asociación que nos dedicamos a llevar la risoterapia, a reír, a divertir, a escuchar. Pero también nosotros podemos hacerlo. Podemos empezar desde casa, abrazar, decir a nuestros padres, a nuestros amigos, a la gente que no conocemos, ayudarlas a cruzar la calle. Podemos poner nuestro granito de arena. La risa podrá ser su herramienta, pero no todo es alegría. Ser un doctor del humor significa apoyar a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas. Ya sea por alguna enfermedad o simplemente ser una compañía para los más necesitados. Los retos que a veces encontramos, sobre todo cuando llegamos a los hospitales, es que a veces nos encontramos con un deceso de un familiar, de un pariente, del esposo, de la esposa, del hijo. Y ahí también entramos nosotros. Aunque no hacemos reír, prestamos simplemente nuestro brazo, nuestro corazón, los apapachamos y dejamos que la gente se desahogue con nosotros. Los retos pueden ser grandes, pero las recompensas no se hacen esperar. Dar y recibir alegría y cariño es la meta principal de esta asociación. Cuando estamos así con un abuelito, enseguida se pone feliz, está con una sonrisota. Y la verdad lo que más gusta que te dicen gracias por escucharnos, por estar con nosotros. No, es algo, la verdad, bonito, hermoso. Yo empiezo a contar una canción, a verse los cuentos y las cosas son bonitas. Estamos bien, conversamos, jugamos, vemos, jugamos lotería cuando viene la gente voluntaria. La labor del Doctor del Humor es utilizar la risa y la energía positiva para ayudar a las personas a sentirse plenas. Realmente la labor que nosotros hacemos es ser orejas, somos orejas muy grandotas. La gente está muy necesitada de platicar y de decir las cosas que les pasan, les suceden. Seas o no un Doctor del Humor, puedes aplicar la risa como una técnica para mejorar tu vida o la de quienes te rodean. Pero si quieres participar como uno, hay algunos requisitos que debes tomar en cuenta. Pues los requisitos es que seas mayor de edad, este es por el acceso a los hospitales. Y que tengas mucha voluntad, más que nada, porque todo es desvoluntariado. Tener un corazón muy grande, unas ganas infinitas de servir a su prójimo. Yo invito a todos, de verdad invito a muchos a que vengan, se unan a Doctor del Humor, hay narices disponibles. Es una labor hermosísima que no te vas a arrepentir. Equipados con su bata blanca, su nariz roja y sobre todo su buen humor, cumplen día a día con la noble labor de ayudar a otros a alcanzar la salud mental y emocional. Enseñándonos que vale la pena vivir para servir con alegría. Gracias.